Entren! Entren! Where are you going? Uy, con chismadri No, no, no No, no Buena, buena La salvaste Oh 1.5 victoria de derrota Conchito mal, estamos una chuna feria Feria, buena Fieras Hemos hecho una feria Naranja Hombre, ven, ven Cuando este y yo juegan como el O'Yelly Como el O'Yelly Nooo De igual forma que se le secuestran a la familia Como lo mataron Rivera, tenemos a toda tu familia Nooo Alguien pasa el botiquín Jojo Alguien pasa el botiquín Atrás, atrás No, no Ban έχete Botiquín porfavor, botiquín La te equivocaste, es un humano Puedo atravesando las cosas adiós Sale Sale, Rivera sale RIVIERA SALU No, yo saqué primero la anilla Mentira, conchito madre, porque la mía casi me explota en la mano, por eso la tiré ¡Al lado tuyo, al lado tuyo! ¿Te gustan mis placas? Digo, cuidado, güey Digo, cuidado, güey Se llevó por la puerta ¡Ya, cuidado! ¡Piegos maricones, era mío! ¡Está en la biblioteca, güey! ¡La derecha, la derecha, la derecha, la derecha! ¡La derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí me lo recuerdo! ¡Manusía! ¡No, no, no, no! Irse a dormir con un grato recuerdo Sí, sí ¡No, no! ¡No recuerdo también!